Compadre Hélder Y aunque sea peleonera, celosa y rebelde También es ardiente, mi tóxica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas y se arregla el problema Ahí yo la dejo y vuelvo, a los diez minutos Yo la dejo y vuelvo, porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo, porque no recito Once minutos sin que me dé un besito Y aunque sea peleonera, celosa y rebelde También es ardiente, mi tóxica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas y se arregla el problema ¡Ay! 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 ¡Hombre! Todo el mundo tiene su tóxica, ¿cierto? ¡Claro!